... Maestro Alberto, ¿cómo es su nombre completo? Yo me llamo Alberto Fernández Mindiola. ¿Dónde nació? Nací en un pueblo que queda en los estribos de la Sierra Nevada, se llama Atanquis. Antes era departamento del Magdalena, hoy es departamento del Cesar. Ese es un pueblo frío, muy sabroso, tiene un río que se llama Candela, por lo frío. Más arriba, subiendo, buscando la sierra, encontramos al río Guatapurí, que es el que pasa por Valle de Upar. ¿Usted cómo se inició en la música? Bueno, yo al principio, pues, ya en mi pueblo a cantar, pero no vallenato. Si no, ranchera, boleros y tangos, que era lo que se oía allá, porque la música vallenata no era bien vista allá en esa región. Yo nací en Atanquis y me vine para Valle de Upar. Ahí entré a la Operena a hacer estudios secundarios. Ahí me conocí con don Rafael Escalona. Me hicimos grandes amigos. Me llevó a vivir a su casa. Con él viví mucho tiempo en su casa. Y allá en la casa, donde él vivía, donde viníamos, él empezaba a mostrarme sus primeras canciones. Entre ellas estaba, tengo un Chevrolito que compré, para ir a mar a caigo a negociar, un puestecito adelante te aparté, y el que me pida un cupo va para atrás. Bueno, esa es una de las canciones de tantas que tiene el maestro Rafael, que me siento orgulloso de haber sido yo el primero en grabárselas y hacérselas conocer. Ahí si tocaba, ove, o toco, ove, el requinto. Pero las canciones, todas esas canciones las canto yo. ¿Usted profesionalmente dónde empieza? ¿En Barranquilla o en Bogotá? No, en Barranquilla. ¿Qué año? En el año 42 empecé con el maestro José María Peñaranda, en La Voz de la Patria. Ese era un programa que manejaba Camacho y Cano, todos los domingos de 12 a 2 de la tarde. Ahí, me formé primero con Piñaranda. Después, un domingo, cualquiera fue a misa, salía de misa, y en una esquina de unos turcos, Isaac, estaba bobea tocando ahí, en una parranda, un domingo, en el día. Y yo me le acerqué y le dije que yo venía de Valle del Parque y que me sabía todas las canciones de Rafael Escalona. Ahí entré con él y le canté unas canciones y ahí formalizamos el trío. No fui yo para donde refería a un callo vilar, el dueño de Emisoras Unidas, porque Guillermo Buitrago tocaba en Emisora Atlántico de 7 a 7 y media, y nosotros empezábamos de 7 y media a 8. Guillermo Buitrago tenía la mayoría de oyentes para el lado del Magdalena, del departamento del Magdalena en esa época, y la Emisora Atlántico entraba más para ese lado. En cambio, la Emisora Unida entraba para el lado de Córdoba, de Magangué, del Banco, del Paso, de Chiriguaná, de Tamalameque, toda esa región entraba a Emisoras Unidas. Maña, la sintonía que tenía por él era impresionante. Tanto así que Alejandro Durán se vino del Paso donde él estaba a Emisoras Unidas. A escucharlo, ahí empezó él, porque yo se lo presenté a don Rafael Roncayo. Don Rafael lo oyó y lo ingresó a Emisoras Unidas con nosotros. Lo mismo pasó con Luis Enrique Martínez. Luis Enrique Martínez se vino de Santa Marta, y la primera presentación que hizo, la hizo en Emisoras Unidas con nosotros. En esa época, te estoy hablando de Bobea y su vallenato, te estoy hablando del año 48, aproximadamente. ¿Dónde y cuál fue la primera producción que usted grabó? La primera producción fue un tema que se llama El Montañero, que lleva la firma de Bobea. Después grabé unas coplas que se cantan en Atanque, que se llama La Marimba, y otra que se llama Los Barrancos. Eso lo grabamos para el sello tropical de don Emilio Fortú, en Barranquilla. De ahí, hicimos las primeras grabaciones y nos llamó Toño Frente de Cartagena. Allá Toño Frente empezamos a grabarlo y le grabamos a El Tigre Guapo. De los piñones en la ceiba, ando en mi caballo, me lavo, buscando mujeres bonitas, y el tigre nada dejado. Si el tigre nada me deja, miré para los potreros, allí pasaré mi vida, viviendo solito y soltero. Entonces, ese fue uno de los temas, y el otro, el espaldo de ese tema, se ven, indico 78. La mujer celosa, y el mismo Toño, se la dedicó a un hermano que también falleció, a don Rafael Fuentes. La mujer que tenga amores, que su letra en la espalda, hay para que sepa su novio, que nadie le dice nada. Yo no sé qué le pasa a las pobres mujeres, cuando están en la casa. Se hacen las que nos quieren. Ese tema, fue otro achito que damos en Disco Fuentes. Ahí empezó, ahí arrancamos, con esos temas. Después volvió, Emilio Furtú, nos volvió a llamar. Y empezamos a grabar la música que yo traje del maestro Rafael Escalona. Ahí empecé, empezamos con los cantos vallenatos de Escalona, que es, ha sido lo más grande que ha habido en venta. Y es la música que no pasa de moda. Lo de eso lo grabamos en Barranquilla, en el sello tropical de don Emilio Furtú. Y después de eso, después de grabar el CD, ese es el unplay. Donde está la casa en el aire, el testamento, la brasilera, la maya para el que no baile, este, el almirante Padilla, el tireo, la maría. Todo eso son los éxitos que todavía se siguen oyendo con tanta fuerza como si fuera el primer día. Los cantos vallenatos de Escalona. De los temas clásicos del maestro Rafael Escalona. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Después le pongo un estero bien grande, de nube blanca que diga la luz. Porque cuando a la luz sea señorita y alguno le quiere hablar de amor, el tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. El que no vuela no sube, a ver a dar luz en la nube. Voy a hacer mi casa en el aire, pa' que no la moleste nadie. El que no vuela no llega ya, a ver a dar luz en la inmensidad. Ese es uno de los clásicos, lo mismo que es... Oye morenita, te vas a quedar muy sola. Que anoche dijo el radio, que abrieron el liceo. Y como estudiante ya se va a Escalona. Pero de recuerdo te dejo un paseo que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón. Que dice todo lo que yo siento que es pura, notas y sentimiento. Grabado con un lenguaje en acto que tiene la tierra de Pedro Castro. Grabado con un lenguaje en acto que tiene la tierra de Pedro Castro. Bueno, esos son temas clásicos que donde yo baila y no cante esos temas. Fernández, ¿para qué vino? Nosotros lo que queremos es que cante esa música, que así la conocimos. Y usted fue el primero que la hizo conocer y el primero que la grabó. Pues no me canten más nada, sino la música del maestro Escalona y esa música vieja. O sea, lo que ustedes grabaron fue primero en Barranquilla y después en Barranquilla. Y después grabamos en Barranquilla y después en Cartagena, en Dico Fuentes. Después nos vinimos para Bogotá. Nosotros vinimos aquí, Magui nos trajo la primera presentación que hicimos. Nos trajo chocolate quesada de Manizales. Para, en esa época, era la nueva Granada, no era RCN, que quedaba en la carrera 15, con la calle 13, al pie del Teatro San Jorge. Ahí hicimos esa presentación tan importante que había tanta gente de la costa estudiando. Bueno, pues no, eso de Radio Teatro se llenaba mucho. Estaban Lula Gutiérrez, Luz Mendoza, Luz Fuentes, Luz Gutiérrez, ya desaparecidos. La mayor, Quim Gutiérrez, Manuel Gutiérrez, Lucas Gutiérrez. Entonces, todos ellos eran grandes admiradores de esta música y lo mismo que los lacutir Mendoza de San Juan. ¿Cuándo ustedes viajan a Buenos Aires, cómo y por qué? Nosotros vinimos para Buenos Aires en el año 66. Daínguez le cuento la historia. Los discos, El Testamento, La Casa en el Aire y El Pájaro Amarillo, del gran maestro Rafael Campos Miranda, viviendo en Barranquilla, esos temas estaban, que sonaban mucho en Buenos Aires. Y como El Pájaro Amarillo habla de juncales, y allá hay tantos juncales en la Argentina, entonces ese fue uno de los temas que se pegó allá, tal como El Testamento, La Casa en el Aire. Bueno, allá trabajábamos tres veces a la semana en el Canal 13 de la Argentina. Bueno, y fuimos contratados por la RCA Víctor, que ahí vas a ver los discos. Grabamos de un verazo hace un mes, y La Pata Pelá, eso fue el éxito tremendo. Había que hacer cola para comprar los discos. Ahí duramos casi siete años. Nos movíamos para Uruguay, Paraguay, de Uruguay, ahí actuábamos en Punta del Este por mucho tiempo, y de ahí viajábamos a Belén del Pará, a Brasil, que quedaba cerca, donde el maestro Cardona nombra ahí a la famosa brasilera, que canto yo también. Ahí duramos ocho años, íbamos y veníamos, recogíamos material aquí, y volvíamos otra vez a Buenos Aires. En Buenos Aires duramos siete años largo. Nos venimos en el 71, porque llegó Juan Domingo Perón, y tomó las riendas otra vez, del mando de la Argentina, y cerraron todas las casas de cambio. Entonces, no se podía girar un solo dólar. No se podía girar un solo dólar.